Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a presentar una cocina, un comedor y un elemento bastante interesante que vamos a ver al final del vídeo. Para las paredes de esta cocina hemos empleado un azulejo tipo metro. La encimera es de color negro intenso, es de granito, tiene dos centímetros de grosor y para los muebles hemos empleado unos muebles blancos de alto brillo, nos lo han facilitado los de Cook Interiorismo, pero la fabricación es de JJ Cocinas. El fregadero y el mecanismo son de la marca Blanco. Los mecanismos, como siempre, Simón 27 Play de color blanco, pero ya sabéis que se le puede añadir cualquier tapa de cualquier color. Esta puerta en concreto, la propiedad no quería cambiarla, por lo cual lo llevamos a nuestra nave, lo lacamos, lo trajimos, lo montamos. Las llaves de corte, lo hemos subido encima de la puerta, para que sean un sitio visible y de fácil acceso. Los electrodomésticos, ya veis, están integrados dentro de los muebles y quiero que sigamos viendo el comedor, donde para las paredes hemos utilizado la pintura F167 de la marca Monto, pero detrás de esto las paredes presentaba muchísimas grietas, muchas imperfecciones. Tuvimos que meter cuatro manos de queracol, una capa fina de Bézier, velo glass para tapar las grietas y, ya como os he dicho, una pintura de color gris para acabados. La máquina de aire cohesionado se encontraba aquí en el medio, con lo cual fuimos obligados a moverla de sitio y, al volverla de sitio, nos hemos encontrado con esta viga de hormigón bastante, bastante grande y pensamos que, ya que nos está molestando, pues sacarle máximo provecho. Así que lo descubrimos, le pasamos un barniz, especialmente para piedra, y le adosamos un cristal laminar 5 más 5, opaco, para darle más luz y más espacio a esta zona. Así que chicos, el elemento principal que os decía, la viga de hormigón en el cristal y os espero en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!